Bienvenidos al Instituto de Investigación en Ciencias Ómicas, Heliómicas, un esfuerzo colectivo de muchos años en investigación traslacional que busca traducir los resultados de ciencia básica en soluciones concretas para problemas y retos universales que tenemos como humanidad. Este es un instituto centrado en la Universidad Javeriana Cali con un esfuerzo gigantesco por parte de la institución que además tiene recursos y recoge recursos del gobierno nacional con un empréstito del Banco Mundial a través de una alianza que hicimos colectiva entre 17 instituciones, muchas de ellas colombianas e internacionales. ¿Qué buscamos concretamente resolver aquí en el instituto? La esencia es cómo entendemos la materia desde su composición y estructura y cómo a partir de entender esa materia desde ese nivel podemos entonces modificarla y optimizarla. Y me refiero a materia de cualquier tipo y en particular la materia orgánica. Entonces, ¿qué problemas resolvemos o buscamos resolver que son de carácter universal? Uno, cómo producir alimentos para una población creciente. Dos, cómo lograr que en esa producción no atentemos contra la casa común. Cómo lograr una mínima huella ambiental de nuestros sistemas productivos, particularmente los agrícolas. Tercero, cómo lograr que a partir del entendimiento que tenemos desde la materia de la escala molecular hasta la escala de expresión ya en condiciones de entorno macroscópicas. Cómo podemos aportar al entendimiento de los problemas que tenemos de salud. A la tolerancia a los estreses que tiene que sufrir un organismo vivo en un entorno particular. Cómo lograr que nuestra nutrición sea una nutrición saludable, una nutrición dirigida al individuo que tiene un genoma personalizado. Y por último, cómo a partir del entendimiento de esos organismos vivos también podemos empezar a transformar otros sistemas necesarios para la sobrevivencia de la humanidad. Entre ellos, la transformación energética. Cómo lograr producir energía sin atentar contra nuestra casa común. Cómo producir energía limpia a partir de organismos vivos. Cómo producir energía que podamos consumir por demanda y almacenarla de igual forma. Entonces, en heliómicas encontraremos todo el recurso necesario de punta para hacer investigación desde esa escala de los átomos. Desde la escala donde está el conjunto de instrucciones de ensamble de un organismo vivo hasta la escala en que se expresa en condiciones de entorno. Con ese recurso podemos no solo caracterizar los organismos, sino mejorarlos. Mejorarlos, de nuevo, como mencionaba, para hacerlos más tolerantes a estreses biológicos, estreses físicos, extremos de radiación, extremos de temperatura. Mucho de esto se aplica hoy en agricultura y se aplica hoy sobre plantas, pero en muy corto plazo hemos también hecho la transición hacia humanos para poder entender cómo resolver problemas de salud fundamentales que vienen desde la raíz genética y que necesariamente en algunos casos o en todos los casos se ven alterados por las condiciones del entorno. Ese es Heliómicas. Bienvenidos, disfruten del espacio y es su casa.